Y respecto a estas presiones que está sufriendo Sánchez de los partidos independentistas, viendo que Sánchez es capaz de ceder todo, hoy ha cedido el tema de la inmigración, competencia exclusiva del Estado, el artículo 45. Entonces, como él es capaz, como usted dice, de aprobar todo y luego encajarlo a martillazos, el artículo 8 de la Constitución que habla del ejército que tiene que mantener la unidad de España y las presiones que está sufriendo Sánchez y a todas está cediendo, ahora se hace, digamos, más protagonista que nunca ese artículo 8 de la Constitución, ¿no? Sí, pero no lo decimos nosotros, lo están diciendo incluso miembros. Es decir, el otro día la asociación mayoritaria de la Guardia Civil volvía a la carga. Recuerden que se han producido una serie de, bueno, pues unos movimientos de represión o de sanción a miembros de la Guardia Civil de dos asociaciones diferentes. Una es APRO, Asociación Pro Guardia Civil, ¿verdad? Que fue la que hablaba del juramento precisamente del artículo 8 en el que decía que hemos jurado defender la Constitución hasta la última gota de nuestra sangre. Por eso, bueno, consideraron que había que sancionarlos y Jucil volvía a la carga hace dos o tres días que motivó, volvía a la carga diciendo que frente a esas amenazas y a esas sanciones del Gobierno cuando tú te manifiestas que defender de la Constitución, que es un juramento que ha hecho como cuerpo militar a la Guardia Civil, no es un delito, como pretende que sea el Gobierno decir eso, ¿no? Sino que es un deber. Y lo volví a poner así de claro en un post fijado en su perfil oficial de la red X. Por lo tanto, ellos son los que están diciendo, nosotros hemos hecho este juramento y defender la Constitución es un deber, lo volvieron a decir. Pero es que los propios militares, cuando quieren quitar importancia al documento aquel en el que se pedía, por un comunicado de militares en el que se pedía la inhabilitación de Pedro Sánchez, después de haber asumido una amnistía que está absolutamente fuera de la Constitución, como todo el mundo sabe, incluso el propio Sánchez, porque hasta el día 23 lo decía y lo repetía como un lorito, ¿verdad? Y por lo tanto, esos documentos dicen militares retirados. Bueno, militares retirados que hasta hace unos pocos años eran los que llevaban el peso de las Fuerzas Armadas en España. Eran nada menos que ocho generales los que lo firmaron y treinta coroneles. No es cualquier cosa. Y quiero decir que todas estas personas, dentro de todas las Fuerzas Armadas, en activo, tienen un gran predicamento. Es decir, los generales nunca dejan de serlo y dentro de lo que es las Fuerzas Armadas tienen un gran predicamento. Pero es que además se produjo una circunstancia que la recogía el diario El Mundo y es que mandos militares actuales en activo hablaban de que si se iba más allá y estaba dispuesto, que es lo que se está negociando en Suiza, ¿verdad? Con el verificador ese salvadoreño, el verificador izquierdista experto en guerrillas salvadoreño, que es el tema del referéndum, que lógicamente dimitirían de sus cargos, pero se pondrían a las órdenes del rey. Yo creo que eso es un movimiento muy duro. Esto yo no lo había oído jamás. Que de repente mandos militares avisaran de que podrían hacer un movimiento de esta naturaleza. Es decir, dejarnos los cargos, no vamos a decir que vamos a hacer otra cosa y nos ponemos a las órdenes. Es decir, que están avisando que hay unas líneas rojas. Y Sánchez, no sé si es consciente o no, de que esas líneas rojas pueden provocar unas situaciones verdaderamente imprevistas. A lo mejor que no tenía previstas. Igual que Sánchez no tenía previsto que encontrarse oposición cuando puso en marcha la ley de amnistía y se creía que iba a ser... Don Fernando Bahía, usted terminando que tengo que ir a publicidad. Es decir, simplemente digo que igual que Sánchez no tenía previsto que iba a encontrarse con esta oposición brutal a la ley de amnistía, que no va a ser tan fácil que la saque adelante, todavía está en el aire, hay muchas cosas que se pueden hacer. Igual que no lo tenía previsto, igual tampoco tiene previsto que hay una serie de líneas rojas en las que se puede encontrar con actuaciones o con consecuencias que no esperaba.